Te amaré, Padre, porque la palabra me salve a tu amor. Tuya merece, pues me mire, en mi carne prendido tu fulo. Me amaste a llorar, a caminar sin deshojar mi rosa de esplendor. Gloria, me amaste. Gloria a ti. 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 En la casa de mi Padre hay muchas restancias. Luz más y creen en mí, creen, creen en Dios. Gloria, me amaste. Gloria a ti. 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 Gloria, me amaste. Gloria, me amaste. Gloria, me amaste. Señor Jesús, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Que entiende vuestro corazón ante la tribulación, ante la inseguridad, yo os digo, creed en Dios, gloria a ti, gloria a ti. Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Señor Jesús, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Gloria a ti, 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 gloria a ti. Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Gloria a ti, gloria a ti. Soy yo que necesito de ti, soy yo que necesito de tus manos, soy yo que necesito de tu cuerpo para seguir alabando. Soy yo que necesito de tus pies para que te lleves por todos tus caminos, soy yo que necesito de tus ojos para vivir delabado. Soy yo que necesito de ti, soy yo que necesito de ti, soy yo que necesito de tus sufrimientos. Soy yo que necesito de tu cuerpo para seguir entregar el agua de mi costa. Soy yo que necesito de tus manos, soy yo que necesito de tus manos, soy yo que necesito de tus manos. Soy yo que necesito de tus manos, soy yo que necesito de tus manos, soy yo que necesito de tus manos. Soy yo que necesito de tus manos, soy yo que necesito de tus manos, soy yo que necesito de tus manos.